¡Suscríbete al canal! Hice todo este viaje para estar en el nacimiento de mi hijo. Siempre soñé con viajar al extranjero. Pero nunca pensé que haría algo así. Dejo todo atrás y... No... no solo tendré que prepararme para el nacimiento de mi hijo. También tendré que aprender mucho más sobre Olga. Tengo mucho miedo de perderme porque estoy viajando solo. Y espero que las cosas estén traducidas porque no sé ruso. Hola. ¿Sabes si debo ir por ahí? Estoy perdido. Lo siento, no lo sé. Olga no se encontrará conmigo en Moscú. Tener un vientre tan grande quita mucha energía. ¿Ese es el tren que va a Vorownesh? Haré un viaje en tren de siete horas a Vorownesh, donde vive Olga. Arriba a la derecha. Ok. Muy bien. Gracias. Gracias. Extrañé mucho a Olga en los últimos nueve meses. Estoy muy emocionado de verla. Pero, a la vez, estoy muy nervioso porque... muchas cosas van a cambiar. Ruego que aún exista esa chispa que tuvimos en el verano. ¡Hola! ¡Hola! Hola, me llamo Olga. Tengo 20 años y soy de Vorownesh, Rusia. Pensé que estarías en casa. Lo sé. ¡Sorpresa! Me siento emocionada. Siento... No lo sé, no puedo hablar porque para mí son demasiadas emociones y... no puedo respirar. Realmente no sé qué decir ahora. Estoy sorprendido. Pensé que estarías en casa. Verla fue lo que más me alegró en mucho tiempo. Es como una fantasía, como un sueño. No quisiera tener ninguna otra prometida más que ella. ¿Te duele el caminar? Un poco. ¿Por qué no esperaste en casa? Porque quería... Sorprenderte. Pensé que llegaría... Sí, fue una gran sorpresa. Me emociona pasar mucho tiempo juntos antes de que nazca el bebé. Se siente un poco extraño porque salimos por dos meses y luego adiós. Pero estoy feliz de estar juntos otra vez. Tocarlo. Abrazarlo. No puedo dejar de sonreír. Fantástico. ¿Subimos al auto? ¿Puedes caminar más lento? ¿Te duele? Ajá. Amo a Steven porque me hace sentir cómoda. Sé que Steven tuvo momentos difíciles en el pasado y... cuando yo era más joven, tampoco tuve un estilo de vida perfecto. Yo vivía en un hogar para niños porque no tenía padres ni familia. Fue muy difícil, pero... quiero dejar mi pasado atrás para que... Steven y yo podamos pensar en nuestro futuro como familia en los Estados Unidos. Han pasado nueve meses desde que vi a Olga, mi prometida embarazada. Y después de todo este tiempo viajando, por fin estoy acá, con ella. ¿La pierna está acá? Ajá. Está durmiendo. ¿Sabes cuándo está dormido? Ajá. El taxista nos llevará a su apartamento y luego estaremos solos por primera vez en nueve meses. El bebé nacerá en poco más de una semana. Después de que nazca, planeo quedarme en Rusia por dos meses. Así tendré tiempo para ellos. ¡Oh! Espero que para cuando me vaya, le otorguen la visa K-1 a Olga. Así podremos volver juntos como familia a los Estados Unidos. Steve, hoy fui al hospital. Ajá. ¿Hablaste con el hospital para que pueda estar en la sala cuando desaluz? Necesitamos saber qué se necesita hacer para que yo esté en la sala de parto cuando nazca mi hijo. Porque ya me perdí todo el embarazo. No puedo perderme el nacimiento. Quiero preguntarle al doctor sobre eso. Tienen una sala donde puedes quedarte y visitarme. En los hospitales de Rusia no se permite al hombre presenciar el nacimiento. Steven necesita un permiso especial para poder entrar. El viernes iré al hospital y me quedaré ahí hasta que nazca el bebé. Dijiste. Ah. Tenemos dos días. ¿Dos días hasta que nazca? No. Dos días hasta que vaya al hospital. ¿Cuándo nacerá el bebé? Steven, no lo sé. Olga me confunde. Pensé que iría al hospital cuando entrara en trabajo de parto. No dos días antes de eso. ¿Así es como hacen las cosas en Rusia? El doctor me dijo que podría ser en cualquier momento. Esperaba tener más de una semana con Olga, pero me dijo... el doctor dijo que podría nacer en cualquier momento. ¿Steve? Ajá. Ah, mmm. Ok. Eso no es lo que planeaba. ¿Bien? Perfecto. Gracias. 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 Gracias.